La edad ya no es una limitante para poder realizar una especialidad acá en República Dominicana. Sí, a ti médico dominicano que pensabas que con 45 años ya no puedes ingresar a una especialidad médica dominicana. Y es que te tengo una buena noticia. Ya quitaron, señores, esa limitante de que personas con una edad mayor a 45 años no podían ingresar a una especialidad médica. Te tengo esa gran noticia. Y es que esto está muy bien, señores. Lo apoyo porque hay personas que tenían esa discriminación, por así decir, de que, bueno, tú cumpliste ya 45 años. Tú no puedes realizar una especialidad médica. Tú tienes que irte por una maestría o por un diplomado y ejercer por esa vía. Pero para una especialidad médica, señores, no debería de haber limitantes. Es lo que pienso. Ahora bien, hay personas que deben de tener sus limitantes a nivel ya de la capacidad cerebral. Porque no es lo mismo que una persona con 45 años, 50 años, se ponga a realizar una especialidad que dure 6 años y que viva prácticamente en el hospital. Como es, por ejemplo, imagínese una persona con 50 años realizando neurocirugía o, en este caso, traumatología y ortopedia, que dura 5. Entonces debería de pensarlo bien. Pero sí pueden realizar especialidades como medicina familiar, especialidades así, que pueden ir acorde a lo que ellos pueden estipular porque no son muy exigentes en cuanto a la demanda del tiempo que se necesita vivir en ese hospital. Eso es lo que yo considero. Si usted quiere realizar una especialidad, ya sea como en ese ámbito, usted tiene la oportunidad. Pero considero que para las especialidades quirúrgicas, personas que tienen que vivir amaneciendo en los hospitales, estar justamente a las 4 de la mañana haciendo cura, evolucionando paciente o haciendo, en este caso, procedimientos. Previamente que usted tiene que ingresar a las 4 de la mañana y todavía son las 8 de la noche de ese mismo día y no ha podido terminar. Esa sería una gran desventaja para una persona que tenga más de 50 años porque, en este caso, esa persona no va a poder aguantar lo que aguanta un jovencito de 26 años, 28 años. Haciendo ese R1, en este caso, en este caso, un R1 de cualquier especialidad. Principalmente especialidades quirúrgicas que no son un cachú, acá en República Dominicana o, en este caso, especialidad clínica como es medicina interna. ¿Qué ustedes piensan, señores? Esto es un gran avance que ha dado el Colegio Médico Dominicano, que ha dado el Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, con excluir la limitante de edad para poder ingresar a una especialidad médica. Ustedes déjenme sus comentarios, qué opinan sobre esto, si les gusta este tipo de información que estamos brindando por acá. Suscríbanse a este canal y no olviden dar like y comentar en los diferentes videos que estamos realizando. El doctor Renoso estuvo con ustedes y estamos por aquí para orientar. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Bye.